No soy muy bueno con la gente, pero sí para otra cosa. La misión era investigar lo que sabían, pero será difícil porque los mataste a todos. No creo que estés hecho para esto. Es tu última oportunidad. ¿Y la escuela? ¡Qué asco! Tienes jalea en todo el rostro. Obviamente lo publicaré en Insta. ¿Es tarde para estudiar en casa? ¿Son del servicio secreto? ¿Cómo entraste? No puede estar transmitiendo. Si Kim se entera que una niña nos descubrió, mi carrera terminó. ¿Qué opciones hay? Matarla. Que crean que fue un accidente. Hay que empujarla por las escaleras. ¿Qué dices? Oh, aún sigo grabando. Hagamos un trato. Quiero que me enseñes a ser una espía. Que te quede claro. Este es un acuerdo único. No habrá otro. ¿Lo prometes? ¿Qué será primero? ¿Prueba de tiro, pista de obstáculos o cómo alejarse caminando de una explosión? La prueba del detector de mentiras. Puedo oler las mentiras. Las endorfinas tienen olor. Y siempre te delata el parpadeo más leve. A ver, ¿qué te parece esto? JJ, admiro todos tus tatuajes. Basta. JJ, y te creo que nunca has tomado esteroides. Sí que es buena. Cuando miras hacia allá, ¿qué es lo que ves? Noventa civiles. Seguridad mínima. Perímetro corto. Gente que sonríe y se divierte. Deberías intentarlo tú. Mi turno. El objetivo de este ejercicio es que no te detenga. Una buena idea sería causar una distracción. De otra forma, tienes cero posibilidades de... ¡Amor azul! Debajo de esa apariencia, Runa. Eres un buen tipo. ¿Qué cree que hace? Es como la boda al final de Shrek. de esta apariencia. Este es el canal de Shrek.